Música Pasan la vida y el tiempo no se quedan quietos El silencio y el frío con la soledad ¿En qué lugar a mí daré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar, que no se apague el fuego Queda mucho por andar Y que mañana sea un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Fueron los aplausos y algunos recuerdos Y el eco de la gloria vuelven en un placar Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca estaré Para volver a empezar Volver a empezar, que aún no termina el juego Volver a empezar, que no se apague el fuego Queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar, volver a intentar Volver a empezar Volver a empezar, que no se apague el fuego Volver a empezar, que no se apague el fuego Gracias por ver el video